Canción, canción, canción. Hay una que dice se suspende el show y ahí sonamos todos. ¡No! ¡A Don Amancio! ¡Vamos, Amancio! En un toque nada más. Un consejo de Jessica. La rueda de las canciones. Nos dio Don Amancio, pero antes Jessica. Bueno, y no se suspende nada y ahora me toca a mí, Gerard. Ya los probaste, los nuevos alfajores de... Fantoche. Son alfajores diferentes, con mucho cacao en las tapas y mucho dulce de leche. Él. Simple Night. Tiene cobertura de chocolate semi amargo. Y él. Simple Day. Cobertura de exquisito merengue italiano. En un producto premium, su presentación y calidad. Proba el nuevo alfajor simple de Fantoche. Mirá. Se vino Rolo. Buenísimo. Ahí está llegando Rolo, pero antes tenemos a Don Amancio. Don Amancio, ahí está. Tenemos la rueda de las canciones. Sale Don Amancio y después, bien de peña, juntos, tocó la berizo, toca el chaqueño, juntos hacen amor. Solo vos lográs esto, Gerardo. Bueno, y vos, y ellos, y todos los que hacemos la peña, pero antes, Don Amancio, el chaqueño para el vecino. Vamos. 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 Su violín hechizo, tosco y sonador, corazón de algarroba y un viejo bristón. Samba y chacarera, pide el bailarín, al compás de un egüero que empieza a latir. Si en las callas vaga, sueltan un gemil, seguro el don a mansión, tocando el violín. Canta una chicharro en el algarroba, vibra la pachamama para el carnaval. Samba y chacarera, pide el bailarín, al compás de un egüero que empieza a latir. Seguro el don a mansión, tocando el violín. ¡Vamos! ¡Bravo! El chaqueño para vecino. Rolo necesita cinco minutos más. Ahora está vocalizando dulce. Vocalizó asado, ahora está vocalizando dulce. Pero qué bien la está pasando. De eso se trata el programa No se pierda en un ratito. Amor salvaje, versión para grabar con Rolo de la Berizo y con el chaqueño. ¿La están pasando bien, muchachos? Seguro. Yo de diez. ¿Comieron? Ellos sí, pero yo comí poquito. Comiste groso, ¿no? Yo comí poquito. Yo le voy a dar un choricito así, un besito. Qué tristeza, hoy se come rico. No fui allá, a la parrilla no fui. No fuiste todavía, no, pero cuando termina el show nos estamos todos. Me quería verlo a la Berizo, ahí estábamos. Bueno, 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 van a cantar todos juntos. Entonces me perdí todo eso. En un ratito nada más. Enseguida te paso el show del chaqueño. Pero para que vaya preparando la Rueda de la Fortuna. Si sale, se suspende el show. Nos quedamos sin la versión de Amor Salvaje. No, no, no. De Rolo de la Berizo. Hacelo después. No, hay que cumplir la regla. Nos jodemos en serio. Si sale, se suspende el show. Pero ¿por qué jugás con estas cosas? Amor Salvaje de nuevo. Amor Salvaje de nuevo. Se ve que hay que tocarla. Se ve que hay que tocarla, ¿no? Vení, vení, vení. Se ve un fuerte aplauso para Rolo. Vengan, por favor. Vengan, vengan. ¿Estás todo rico? ¿Asá probaste todo? Dejé, la mitad probé. ¿Probaste la mitad? Vamos a hacer una cosa. Se viene una versión definitiva de Amor Salvamos como queremos. Che, chaquino para los vecinos. Hoy, el hincho uno de los hinchos de Boca. Más famoso de la Argentina toca en Tigre hoy. En el teatro de Bení Marcial. Iría a ver solamente el clima. 8 de junio La Plata. 9 de junio José C. Paz. Ahí entras a la venta por Paz y Show. Entran a Paz y Show porque vos sos José C. Paz. Te quedás arafo. Ahí podés comprar antes de llegar a la boletería. El 14 de junio en Florencio Varela. El 15 de junio en Lomas de Zamora. El 16 de junio en Salta. Y después para la gira por el sur falta bastante. Gracias de verdad. Nos encanta cuando se arma bien tipo Peña y se mezclan todos. Clásico total. Hit de todos los festivales argentinos. En versión para grabar. Rolo de La Berizo. El chaqueño para vecinos. Lo vamos a grabar. Acabamos de hablar que lo vamos a grabar. ¿Lo van a grabar? Sí, lo vamos a grabar. Pero yo lo conocí a La Berizo. Lo conocí en Calafate. En ese inmenso festival que hay. Y ahí habíamos quedado. Y él se arrima con tanta humildad. Decir, yo canto este tema. Lo cantamos nosotros. Así que bueno, ahí están los muchachos. Un saludo a todas las... A propósito, Rolo es un tipo que te llena un estadio y tiene un pie en el barrio todavía. ¿A qué músicos, a ver, a cuáles de los músicos que admirabas terminaste tratándolo de igual a igual en un escenario? Cantando con ellos. Rolo, ¿qué te pasó? Bueno, Andrés Calamaro, Juanse, con los ratones. Muchos. La verdad que tuve la suerte de estar con muchos. Y de repente ahora también me siento igual con él. O sea, para nosotros es como que vamos entrando de a poco. ¿Cuál fue el tipo más importante? O sea, que era más importante para vos cuando eras colectivero y que terminaste cruzando todo un escenario. ¿Es Horacio? Sí, yo lo esperaba. Sí, sí, escuchaba. Es más, me creía. Escuchaba, manejaba el camión y ponía lo de Horacio en la vuelta del exilio. Todo lo que escribía después del dolor que tenía en su alma. ¿Gueraní? Sí, sí, tremendo. Horacio. Y después, bueno, uno... Qué lindo si querés dormir en el bondi, ¿no? Y te toca el chaqueño adelante, ¿no? Estás cantando, bueno. Estás cantando. Sí. Si se calla el cantor, ¿no? A las cuatro de la mañana, ¿no? Pero te lo digo, en esos tiempos venían los Wallman que vos tenías que escuchar, metías el casecito, el cassette, y ahí practicabas con los auriculares. Y uno no se da cuenta cuando está con él, habla fuerte. Entonces, mientras manejaba al otro, yo estudiaba lo mío, la letra o escuchaba, y nos faltaba la del medio, la que no se dormía. O sea, shh, no te digo. Tenías razón. Tenías razón. Claro, bueno. Peor es el juguito, ¿no? El juguito de naranja para los que somos del interior. Uy, qué fastidio. Para los que somos del interior. ¿Por qué? Y para volver a casa tenemos que subirnos, no quiero decir marca, a los bondis esos. El juguito ese que te dan. Ah, bueno. No, el juguito que te dan en los bondis de larga distancia. ¿Y el café? Toda la vida viajé en bondis porque mi familia está en Rosario. No, si vos sobrevivís a eso, cuando ves Rambo te parece una huevada. Si mirá el boludo este, se lo pasará. Yo tomé el juguito del cheque. No importa, es decir la marca. Bueno, momento histórico. De verdad, ¿eh? Gracias a los dos, antes de que lo graben, primera vez en tele, Rolo del Averizo, el chequeño para los vecinos. Cierran el show y se van a comer con Santiago. ¡Amor salvaje! ¡Alegría, alegría, no más! Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amarras y mal brazos desquedabó Lo besamos sin decir una palabra Como cómplice callado del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Amor salvaje Juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar una gotita de dolor Amor salvaje Como una ceba tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que nos dejamos Y una ramita de ilusión Para después ¡Champara! Adelante como un puma entre las sombras Venga que tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras Envelados y diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión nos sacamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendia amor Ni en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Eso es tuya en la grabación Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el puñal de la pasión nos sacamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendia amor Ni en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Que no se le gustan ¡Públicamente! ¡En la peña de Morfe! ¡Qué lindo! ¡Vamos, carajo! ¡Qué capo! ¡Vamos! Es una manera de ir por la vida A uno le gusta puro, a nosotros nos gusta mezclado Todo mezclado ¡Qué buena versión! Muchas gracias Bien rojera Me encantó esa versión Me encanta Y la rompió Esa es tuya, esa parte La rompió, la rompió un pedacito La atornilló así ¿Y cómo quedó? ¡Espectacular! ¡Buenísima! ¡Genial! ¡Gracias!